En Guatemala trabajamos en torno a cuatro programas clave, Justicia Climática y Pueblos Indígenas, donde enfatizamos el trabajo con los pueblos indígenas, Justicia de Género, el trabajo humanitario y nuestro trabajo en el campo de la influencia. En este momento tenemos convenios suscritos con 40 organizaciones socias con quienes implementamos 40 proyectos. En Guatemala enfrentamos una ofensiva autoritaria que ha implicado el cierre de espacios cívicos, sobre todo para las organizaciones de sociedad civil, que tenemos más controles gubernamentales y mucha mayor presión. Estamos asistiendo también a procesos de criminalización, en los que muchas de las personas con quienes trabajamos, particularmente defensoras de territorio, defensoras de derechos humanos, están siendo criminalizados por el Estado. Otro desafío que tenemos es el tema del financiamiento. La situación de la guerra en Europa ha modificado la dirección de la cooperación internacional, y en Guatemala hemos sufrido importantes recortes. En Oxfam somos muy estrictos en que entre el 75 y el 80% de los recursos que manejamos van directamente a las organizaciones socias con las que trabajamos y quienes implementan directamente en las comunidades y localidades. Estamos hablando de medio millón de personas. Trabajamos y tenemos diferentes proyectos en las comunidades. Apoyamos el fortalecimiento y el empoderamiento económico de las mujeres. Trabajamos temas de prevención y atención de la violencia. Hacemos incidencia o apoyamos a las mujeres para que participen en estructuras de toma de decisiones. Y también apoyamos al Movimiento Nacional de Comadronas. Desde el programa de respuesta humanitaria de Oxfam, utilizamos la metodología CARI, la cual mide los indicadores de punteo de consumo de alimentos en el hogar, el gasto en alimentos en el hogar y las estrategias de afrontamiento. Esto a través de encuestas domiciliarias que hacemos a nivel comunitario para identificar a los hogares que están en una situación de inseguridad alimentaria. Es muy precaria la formación en temas de crisis climática a nivel escolar y principalmente por las instituciones públicas. Desde el programa de respuesta humanitaria, Oxfam trabaja a nivel de las escuelas formando comités escolares para la prevención de riesgos a desastres y haciéndoles ver la importancia que tiene en sí el tema de la crisis climática y cómo va a afectar su futuro. Me pareció una oportunidad de oro, de venir a conocer un país tan lejano, tan interesante y conocer de primera mano los proyectos de Oxfam. Nosotros hemos visto aquí lo que se hacía con mujeres que han sufrido ataques físicos, ataques sexuales y cómo esas mujeres que quedan apartadas pueden iniciar una vida haciendo una serie de labores, una serie de trabajos que les llena de satisfacción y que les permite, en cierta manera, vivir o por lo menos mejorar su vida. Lo que más me ha emocionado, la verdad, es ver un chico de 17-18 años que es facilitador, que es como un profesor para otros jóvenes enseñando la sexualidad y que empezó a sus 7 años. Madre mía, tienen un trabajo enorme.